¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de los martes por la noche. Y como ya es costumbre, nos acompaña Jorge. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, qué Ahora tenemos también de invitado a Edgar. Edgar, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, aquí esperándola. Que deje de llover. Y como siempre, un gusto saludarte, Mario. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos a José, Edgar, Jorge y a toda nuestra audiencia. Y como ya habíamos comentado, el programa de hoy lo titulamos Trilogías de Star Wars. Y vamos a estar hablando sobre las tres trilogías que hasta el momento existen de este universo de Star Wars. Y si gustan, comenzamos por la trilogía original, que fue la primera que vimos, que se estrenó en Estados Unidos en mayo de 1977. Con el episodio 4, Una Nueva Esperanza. Después, en 1980, el episodio 5, El Imperio Contraataca. Y finalmente, el cierre de esta primera trilogía fue en 1983, con el estreno del episodio 6, El Regreso del Jedi. ¿Quién quiere comenzar comentando algo sobre esta trilogía original? Yo quisiera saber si Edgar vio esa trilogía original. No me tocó verla en cine. Yo nací en... Yo nací... Ya empezamos, May. Yo nací hasta el 81. Entonces... Ya empezamos, May. Me tocó verla, pero ¿cuándo salió en VHS? Bueno, no sé ustedes, pero creo que de aquí del grupo, quizás sea yo el único que sí ha visto todas las películas de Star Wars en cine. Y estoy hablando de las nueve películas, más lo que salió de los Ewoks, más lo que salió de Clone Wars, que llegó al cine. Yo sí he tenido la oportunidad de verlas todas, todas en cine. Y pues yo vi el episodio 4, no en el 77. Aquí en México se estrenó el 24 de diciembre o el 23 de diciembre del 77. Yo la vi como hasta principios del 78. Y pues bueno, sí, yo sí puedo considerarme fan de primera generación. Y por supuesto, pues fue un parteaguas en muchísimos aspectos. En el cine, en el fandom, en el coleccionismo, en cómo funciona la industria. Bueno, realmente creo que lo que puedo decir es poco. Pero sí, yo sí las vi de primera mano, digamos. No, creo que no nos demerites. Creo que José Cabello y tu servidor también las vimos. No, ¿tú no las vistes, José? Yo no vi episodio 4, no me tocó. Estaba todavía muy chiquito. Ya empezamos mal también. Qué decepción. No, yo sí las vi. Yo sí las he visto todas en mi cine. Digo, estaba muy chiquito en episodio 4, pero sí, sí la vi. Seguro los que estaban sentados junto a Mario dijeron, ay, pero ¿cómo se les ocurre traer a este niño? No, lo que pasa es que... No nos va a dejar verla en paz. No, acuérdense que yo soy el menor de cuatro hermanos. Bueno, dos hermanos y un hermano, y entonces seguramente fui ahí con toda la bola de mis papás, mis hermanos, y pues ahí iba yo de acarreado, y pues ahí me tocó verla, ¿no? Yo supongo que no di mucha lata, que la disfruté, pero sí tengo nociones de la película de cuando tendría ahí como cuatro años aproximadamente. Y bueno, lo curioso es que no estaba planeada para hacer una trilogía, sino era simplemente una sola película, el episodio 4, que ni siquiera se llamaba episodio 4, no sé si tú te acuerdas, Jorge, de haber visto el episodio, que no decía episodio 4, sino directamente Star Wars. A mí me tocó el scroll tradicional, que no decía una nueva esperanza, nada de eso. Sí, hasta después empezó la confusión de Chirrión 4, y ¿dónde están los otros tres? Me perdí de algo. Exacto, ¿dónde las veo? Sí, exacto, ¿dónde las veo? A mí me pasó eso, porque llegó mi papá con la caja de la colección de los VHS, y los pones, y episodio 4, y... Ah, no, es el otro, y no usted dice 5, y el otro dice 6, ¿y dónde quedó el resto? Exactamente. Fue ahí un misterio, ¿no?, que de repente, a ver, como que episodios 4 y 5, ¿y dónde está el resto de la historia? Sí, y por ejemplo... ¿Quién se equivocó? Aparte, en esos años, no estaba muy claro que iban a ser el episodio 1, 2 y 3. No. Porque, pues, digo, al final del día, cuando se acabó el episodio 6, en el 83, por muchos años creíamos que eso era todo lo que íbamos a ver en toda nuestra vida de Star Wars, y fue ya hasta principios de los 90, bueno, ni tan principios, a lo mejor puede ser el 94, cuando se anunció que se iban a filmar los episodios 1, 2 y 3. Sí, no, deja tú, episodios 1, 2 y 3, cuando vimos el episodio 5, no estaba muy claro cuándo veríamos el episodio 6, o si veríamos un episodio 6, ¿o qué pasaría? Porque ahí sacaba la película y todos así con cara de guat, y luego, y ahora, y ganaron los malos, y ahora, ¿qué pasó? Y así con todos cara de... Y Han solo, y Luke sin una manita, y Darth Vader es el papá o no es el papá, le mintió, no le mintió, y así todos con cara de shock. Pero creo que sí quedaba claro que iba a haber una continuación. Pues se supone que sí, pero no estábamos ahí seguros, ahí para 1980, así como que, y luego, o sea, tío, todos lo esperábamos, pero no sabíamos. Ahorita sí ya todos hablamos de episodio 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Gustavo, buenas noches. Pero en esos momentos, pues todo era novedad, y todo era incertidumbre, y bueno, sí habrá, no habrá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Han? Porque acuérdense que acaba el episodio 5 con Lando y Chewbacca saliendo en el alcohol milenario, y lo vamos a encontrar, y luego, ¿qué? ¿Sí lo encuentran? ¿No lo encuentran? ¿O qué pasa? Sí, dejan muchos cabos sueltos, y pues naturalmente te dejaban anhelando una siguiente película, que en aquella época lo normal era una película y quizá una segunda parte. Eso de las trilogías se fue dando con el tiempo, y después sí las hubo, y hay trilogías muy famosas. La profecía, El padrino, ¿no? Pero en esa época no era tan común que hubiera trilogías. Sí, ahorita ya todo es trilogía. No, ahorita ya el nombre es franquicia. Ahorita el nombre ya es franquicia, que significa N cantidad de cosas. Más de una película, serie, videojuego, bla, 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 bla. Es pin-offs. Es pin-offs, novelizaciones, sí, pero antes eran tiempos más sencillos. Pero a lo que voy es de que ya lo mínimo ahorita es una trilogía, ya luego titralogía, pentalogía, etc. No sé, Jorge, si tú tengas el dato, si fue la primera trilogía de toda la historia o ya existía alguna otra antes. Ay, no te sabría decir. No creo que haya sido la primera, y por eso te digo ahorita que mencionaba yo a El padrino, pues las del padrino son más o menos de la época, si no es que un poquito antes. Entonces, no tengo como el dato de cuál fue primero. Quizá no haya sido necesariamente la primera, pero sí de las primeras trilogías. El padrino me parece que es de 1971 o 72, creo. Bueno, algo así, a ver, procedo a investigar. Pero había que ver la segunda y la tercera cuando se terminaron. Exacto. Pero también a ver cuándo se concluyó, porque creo que el padrino 3 tardó todavía algunos años en hacerse. Fíjense, el padrino, la original es del 72, la segunda es del 74, y la tercera llegó hasta el 90. Ah, ven. O sea, un brinco muy grande, sí. Sí, tardó muchos años en concretar. Un brinco muy grande, sí, efectivamente. Entonces, si bien esas películas salieron antes, pero en esa década, por lo menos, una o dos y ya. Exacto. Cosa que no pasó con las de Star Wars. Las de Star Wars tuvieron un ritmo cada tres años. Sí, y yo creo que... Tiburón, la primera es como del 80, ¿no? Tiburón, no, no, tiburón es antes, tiburón es como del 74 también. Y bueno, la historia de las secuelas de tiburón es bastante atropellada. Tiburón es del 75, la 2 salió hasta el 78, otros tres años, parecido, ¿no? Y luego tiburón 3 en el 83, más o menitos, y ya de ahí para adelante, pues el pobre tiburón empezó a hundirse. Perdón, pero ¿de qué diablos están hablando? No, 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 no. Me metí al programa adecuado, este es el podcast de tiburón. No, no, es que estamos hablando de trilogías para que dé un panorama de que, pues bueno, ya ahorita ya todos asentamos, ay, sí, la primera trilogía clásica, las precuelas, las secuelas, y ya hablamos así como, ay, sí, cómo no, tres pingüicas, pero este, pero no, en sus momentos, o sea, regresando a lo que fue el 77, 80, 83, pues incluso eran, las trilogías no eran algo tan común, ¿no? Sí, no, 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 no. Inclusive ahorita estaba pensando, perdón, en las películas de James Bond, pero esas realmente, a pesar de que son desde el 61, y son, pero eso no, no cubre un arco narrativo específico, son episodios, digamos. Sí, y yo creo que... Son diferentes aventuras de un mismo personaje, no es necesariamente una sola historia contada en distintos episodios. Y yo creo que Star Wars rompe con eso de que si hubieran sido las películas nunca fueron buenas, en este, pues yo creo que el Imperio Contraataca es igual de buena o mejor que el episodio 4, entonces creo que ahí se rompe un molde, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que ahí la razón de ser es que si tienes como el arco narrativo completo, pues si tú lo piensas en una obra completa en tres actos, en el primer acto, presentas a los personajes, presentas el conflicto, presentas la dinámica que se va a llevar, el segundo debe de ser como el más dramático y el tercero es ya la resolución de todo. O sea, normalmente cuando escribes una obra suele llevar ese ritmo. La trilogía original, que ahora se le llama, lleva ese ritmo y muchas veces las segundas partes es ¡Ay! ¿Esta historia funcionó? Vamos a meter una segunda parte como para seguir capitalizando. Es como una lógica diferente, creo. Sí, y aquí por ejemplo con la segunda parte de la trilogía original, lo que es el Imperio Contraataca, pues se ve que viene el ritmo de George Lucas atrás siguiendo su misma historia. cuando él escribe, pues escribe todo el bloque. Y aunque va improvisando después algunas cosas, tú sí se nota que el mismo arco va, como dices, en la misma secuencia. Sí, exacto. Hay un arco narrativo que están siguiendo y que tenía que terminar como en un cliffhanger, como dicen, para darle el cierre hasta el final. A fin de cuentas es la estructura que normalmente... Cuando tienes un panorama completo. Cuando no tienes un panorama completo terminas una historia y oye, funcionó comercialmente, sí vendió. ¿Hacemos la segunda parte? Sí. ¿Y qué metemos en la segunda parte? Ya se murió el malo, ya el bueno se quedó con la chica, todos son felices, ¿ahora qué metemos? Y es donde empiezan ahí como este tema de segundas partes nunca fueron buenas. A veces son medio forzadas las historias. Puede pasar. Pero no es el caso. Aquí en el sentido estricto, la segunda parte serían los episodios 7, 8 y 9. Exacto. De la trilogía original. Y mira, buen punto, buen punto. Entonces, tal vez esa maldición sí continúe. ¿Y ahora qué pongo? ¿Y ahora qué pongo? Exacto, ya mató al villano, el héroe se quedó con lo que tenía que quedarse, la protagonista ya se quedó con su galán. ¿Ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Sí, buen punto. Y tristemente, porque no era como, como, y perdón, creo que ya nos estamos metiendo. Sí, ya nos adelantamos. Sí, ya cambiamos de escena. No, está bien, pero no era como que no tuvieran material para hacer, para hacer este, lo que seguía. Material había mucho, pero bueno, ya entra todo eso. ¿Qué si es canon? ¿Qué si no es canon? ¿Qué si es Legends? ¿What a well? Pero bueno, continuamos con el orden que habíamos planteado. Que habíamos establecido. Y bueno, lo curioso es que volvimos a ver la trilogía clásica en la edición especial en 1997 antes de ver la siguiente trilogía. Eso nos demuestra la inmensa cantidad de tiempo que pasó entre el episodio 6 y una nueva película de Star Wars, sin contar obviamente las Ewoks que por ahí se colaron en el 85, 86, pero de una trilogía a otra hubo demasiado tiempo de espera. Y quizá en su momento, como decía Mario, de no sabíamos si iban a sacar el episodio 6 o no, a lo mejor veíamos más factible o esperábamos más un episodio 7 en el 84, 85 que un episodio 1. No sé si a ustedes también les pasaba esa sensación pues hay más probabilidades o quiero ver mejor un episodio 7 a un episodio 1 que se veía como algo que dices, bueno, si viví bien sin conocer los primeros 3 episodios, pues puedo seguir así tranquilamente. Pero me interesa saber qué pasó con mis series en el futuro. Sí, porque todos nos quedamos con la historia de Luke, Leia y Han Solo, ¿no? Y los queremos a ver qué pasó después. Y estábamos acostumbrados a que te contaran las cosas cronológicamente. Y hubiera tenido mejor aceptación. Ya no había vuelta atrás, ya te lo brincaste, ya no es como ahorita, que, ay, si me olvidó contar esta parte de la historia, pues no importa, me regreso en un futuro al tiempo y nadie dice nada. Sí, hoy en día es muy fluido de, ay, pero esto pasa tres años antes de esta, pero seis meses después de esta otra. Ahí sí, ahí también, no sé si Star Wars sea un parteaguas en las precuelas, porque también cuando salió en episodio 1, 2 y 3, no era muy habitual ver precuelas de las historias originales. Siempre veíamos secuelas, pero así como precuelas... el término precuela de alguna manera nace con esto. Ajá, no sé si sea la primera de precuelas. era una confusión de toda la gente, fans y no fans, porque digo, para muchos, de forma coloquial, el episodio 4 era Star Wars 1. Ajá, sí, claro. El episodio 5 podías decir que era Star Wars 2 y el episodio 6 era Star Wars 3, aunque los números no correspondían, pero mucha gente así las conocía, ¿no? Star Wars 1, Star Wars 2, Star Wars 3. Ah, la primera, la segunda, La primera, la segunda y la tercera. Y de repente que te digan, no, espérate, la que tú conoces como la primera ya no es la primera, ahora es la 4, porque la primera, que es la 4 en realidad, es la 1. Entonces era una confusión de, vamos a ver el episodio 1 que en realidad es Star Wars 4. A mí me pasó cuando fui al cine, en el momento en el que vamos a ver episodio 1 al cine, yo iba con la idea de que íbamos a ver qué pasaba después y de pronto te sientas y regresas y ves a un Obi-Wan joven, a personajes que no habías visto, porque yo en ese momento no era tan fan, yo nada más conocía las películas, la trilogía original y así como que, ok, está bien, esto es Star Wars, pero ¿dónde están los personajes que yo conocía de las primeras tres películas? ¿dónde está Luke? ¿dónde está Khan? ¿dónde está Leia? ¿dónde está? Yo me quedé toda la película esperando a que saliera hasta que te das cuenta de que, pues no, eso pasa en el futuro no iban a salir y así de, ok, bueno. Pues sí, volvemos a lo que inicié la plática de que ahorita ya lo vemos así muy, ah sí, cuatro, cinco, seis, uno, tres, siete, ocho, nueve, pero sí fue un, históricamente fue un relajo las películas, o ha sido un relajo las películas de Star Wars. Y creo que ahorita ya esa confusión ya pasó a mejores tiempos porque ya nadie te pregunta el uno que es el cuatro pero que en realidad ¿cuál es? Porque ya, pues ya las ves cronológicamente uno, tres, cuatro, cinco, seis, seis, entonces ya, ya hay tantas películas Rogue One incluso o Hansel o todas esas películas que ya la numeración ya pasa como que a segundo término ya no es lo importante como antes que sí era todo un shock de llevar un orden cronológico pero un orden en la numeración pero no me recuerda y si eran, yo me acuerdo unas confusiones y preguntas a cada rato de entonces ¿cuál sigue? ¿la dos? ¿qué es las cinco? ¿o cuál es? No, y también este, también ya Lucasfilm diagonal Disney se ha preocupado hasta por ponernos con manzanitas y ya salen diagramas a ver esta va primero luego va esta en medio va solo luego va esta otra luego va Rogue One y luego va esta otra y no, ah, así sí entiendo y digo, ese tipo de cronologías hasta empezaron a salir en los cómics de Dark Horse cuando tú veías que también era un desmanajuste en la línea del tiempo también era un desmanajuste pero por lo menos comprabas un cómic porque te interesaba la historia o algo y sí decía ah, usted está aquí ¿no? como, como este, las como los mapas como los mapas de las plazas comerciales ¿no? usted está aquí ah, está bueno entonces ya, ya entiendo por lo menos y eso ayuda ya sé de dónde vengo y a dónde voy exacto y luego te encontrabas con que usted está aquí mil años antes de la batalla de Yavin y así de sí también acostumbrarte a esa cronología porque Dark Horse para la cronología es antes de la batalla de Yavin y después de la batalla de Yavin entonces ya te das como una idea digamos que el año cero el año cero exactamente exactamente y hasta lo ponían A, B, Y o sea after the battle of Yavin o B, B, Y before the battle ya sabías que esa cronología o esa forma de medir antes de la batalla de Yavin o después de la batalla de Yavin se sigue utilizando no, ya no ahorita ya es antes de la batalla de Yaku o después de la batalla de Yaku pues habrá que ver en dónde no buscan pero en dónde hay que confirmarlo pero Disney ya cambió el año cero ya no es episodio cuatro ok ok bueno una cronología para medir la línea del tiempo una manera más de alejarse del Lucas exactamente a él se le ocurrió que el año cero era el episodio cuatro pues ahora lo borramos ya era el año cero por mis pistolas es esta si te la creo si te la creo por supuesto tendrá que ver con el hecho de que también sacaron muchas cosas a al universo expandido y al ligado y a todo eso ¿no? como para no generar más confusión a la gente pues quién sabe como estabas prácticamente de un día a otro borrando toda la historia que era canon y te estabas quedando con las puras películas porque apenas iban a empezar a escribir las novelas claro pues era de más fácil todo lo que existía antes lo borro incluso mi división de la línea del tiempo la cambio y lo hago a mi modo y es mi línea del tiempo ya no es la de Lucas sí exacto va por ahí va por ahí pero yo creo que más bien lo de la batalla de Yaku es una forma de darnos una referencia a la historia de las secuelas porque te digo en Star Wars si siguen utilizando como el año cero la batalla de Yavin y ya nada más para la historia de las secuelas si nos dan un parteaguas una referencia de ah es cinco años después de la batalla de Yaku o tres años bueno más que la batalla de Yaku sería la destrucción de la nueva estrella de la muerte ese vendría siendo el acontecimiento importante o el considerado como el nuevo año cero por llamarlo de alguna forma o sea más bien es la batalla de Endor entonces si digo no 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 de la nueva estrella de la muerte de 17 ah de Starkiller Base Starkiller Base es antes de la batalla Starkiller después de la batalla Starkiller si pero te digo yo creo que eso es una pero eso es una cronología de las secuelas no he visto así como de todo de las de todas las películas así como que tomen referencias así de antes de la de la destrucción de la batalla incluso si ustedes se fijan ya los títulos oficiales de las películas también cambiaron antes era Star Wars episodio 4 una nueva esperanza y ahorita en esta y ahorita en esta y ahorita en esta nueva era Disney es Star Wars una nueva esperanza los términos del episodio ya los borró de las de las nueve películas y en el cine es Star Wars los últimos Jedi no es Star Wars episodio 8 el último Jedi y al término episodio también lo borraron del nombre oficial de todas las películas si eso es cierto de hecho ahora que las estamos viendo en en el Disney Plus así aparece la amenaza fantasma la guerra de los clones la venganza de los Sith para aumentar la confusión yo creo que eso es para como no ser tan separatistas de cierta forma por ejemplo con Rogue One o Han Solo para para como poderlas al final mucha gente empezó a decir Rogue One episodio 3.5 si es como 3.5 y de repente llegaba Solo y empezaba la gente a inventar ese tipo de términos que a lo mejor fue lo que Disney dijo no espérate nunca vamos a acabar al rato vamos a tener el 3.1416 entonces quitó los términos episodios y ya todo era Star Wars y el título de la película si porque digo Rogue One es como sería como 3.9 porque pasa mucho tiempo entre el episodio 3 y Rogue One que sucede días antes del episodio 4 entonces si sería como 3.8 3.9 porque están pegaditos pero hay una línea de tiempo acá atrás es raro entonces metes la de Solo entonces como dirías tú vamos a poner que es la 3.4 exacto sí yo creo que es por eso que decidieron ahí como dejar a un lado los episodios para ser incluyentes con las películas de Rogue One y Han Solo sí si empiezas a meter Andor y si empiezas a meter el Mandalorian que el Mandalorian sería como 6.5 también ¿no? sí sí es un cuento y luego metes el libro de Boba Fett y entonces ya te quedó como el 6.6 exacto 6.6 bis diagonal 8 subíndice también yo creo que lo han de haber hecho para evitar el hecho de decir a ver lo vamos a ver en vamos a ver primero los primeros 4 luego los primeros 3 luego así como para que la gente los pueda ver como quiera sí así de tengo ganas de ver una de Star Wars ¿cuál llegó? ah esta como para que no te obligues mentalmente a decir ay estoy viendo la 2 tengo que ver primero la 1 y así pero es que la cosa luego vaya si tienes esa libertad está bien pero si puede generar confusión porque la gente que no no lo ha visto todo como desde el principio no está tan metida como ciertos personajes que estamos aquí presentes ¿verdad? de repente oye ¿y ese quién es? ah es que para entender quién es tuviste que haber visto A, B y C oye oye ¿y por qué le dijo esto? ah es que le dijo eso porque hace 3 episodios pasó X, Y, Y, Z entonces sí sí hay hilos ahí hay nexos que necesitas tener cierta idea digo pasó con el Mandalorian bueno no con nosotros creo yo pero sí con mucha gente ay entonces es Yoda de bebé esto pasa 900 años antes no muy chistoso de hecho de hecho por eso le llaman Baby Yoda seguramente alguien de los que tú mencionas Jorge se le ocurrió pues es el Baby Yoda o sea Yoda bebé claro y Yoda bebé por supuesto y se le quedó al final del día ya no hubo poder humano de que no lo identifiques como Baby Yoda y el internet se ha inundado de Baby Yoda o sea el término Baby Yoda en el YouTube lo buscas y montón de gente siendo contenido con el tag de Baby Yoda exactamente de hecho yo creo que es más conocido Baby Yoda que Grogu sí y luego en la serie se tardan en decir el nombre y pues eso alimentó la confusión o este o que se arraigara el término Baby Yoda porque si a lo mejor en el primer capítulo ya hubieran dicho ah es Grogu talalalala pues ya este no hubiera este pasado tanto tiempo y se hubiera arraigado tanto lo de Baby Yoda sí exacto de hecho antes de ser Grogu fue The Child el niño ajá y a lo mejor eso lo hicieron para generar como cierto hype en el hecho con la gente que no lo había visto y con la gente que sí lo había visto porque pues los que sabemos tenemos conciencia de que Yoda de la especie de Yoda nada más está él y el otro maestro en el en el en el consejo Jedi y ver uno nuevo dices ah chihuahuas ¿este qué es? o sea si de verdad este Yoda en algún momento logró reencarnar regresar sí que de hecho el otro personaje que sale del episodio 1 ahorita que estamos regresando era inclusive un personaje femenino ¿no? que parecía como parecía como Yoda en drag ajá es la maestra Yaddle Yaddle exactamente pero sí tú cuando lo veías dices ah caray Yoda Yoda como que está agarrando un paso ahí extraño se está yendo al otro lado se está yendo al otro lado sí muy chistoso pero pero no tiene mucho protagonismo o sea la ves no sale ahí pero ah bueno mira una de la misma raza de hecho si parpadeas creo que ya no la viste no ajá ajá pero si ah mira una de la misma raza de Yoda y ya luego para episodio 2 ya no la vimos y ya sí ¿qué pasó? y ya la otra que conocemos de la misma raza de Yoda ya no la ya no la volvemos a ver sí pero cuando luego sale The Child o Baby Yoda entonces empiezas a atar cabos y dices a ver A más B será será y eso no se ha resuelto que ahorita volvemos volvemos a lo mismo que ahorita ya decimos ah episodio 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8 y 9 y ya me sé toda la historia ya sé lo que pasó antes y después y de todos los personajes porque critican de que hay agujeros en 7, 8 y 9 y en todas las trilogías hay agujeros que hemos ido llenando a base de cómics, novelas y de que ya ahorita lo damos por sentado y conocido y ya somos expertos ya sabemos todo lo que pasó y a qué hora se amarró las agujetas con algo allí pero eso no pasó en su momento o sea eso ha sido con el tiempo exacto incluso regresando un poquito al tema en los ochentas se conocían como Star Wars el Imperio Contra Ataca y el Regreso del Jedi y fue hasta las precuelas cuando empezamos a usar de una manera más genérica los términos episodio 1, 2, 3, 4, 5 y 6 porque casi nadie las ubica ahí voy a ver el episodio 5 o cuál es tu película favorita nunca contestabas el episodio 6 normalmente decías el Regreso del Jedi el Imperio Contra Ataca o Star Wars a secas sí, claro sí, ya es hasta las precuelas que empiezas a utilizar ah y el episodio 1 y luego el episodio 2 y el episodio 3 porque incluso ahí le dieron más auge este Lucasfilm a episodio 1 episodio 2 y episodio 3 precisamente por toda la confusión de que había de qué estamos viendo ajá de hecho los trailers así te lo vendían Star Wars episodio 1 la amenaza fantasma ajá desde que empezaba desde que empezaba la preproducción hasta meses antes incluso hasta el tráiler todo el mundo la conocía como episodio 1 y ya después te decían ah se va a llamar The Phantom Menace pero ya llevabas tantos años llamándola como episodio 1 que ya difícilmente te referías a ella como la amenaza fantasma y así ha pasado con todos los episodios hasta el episodio 9 todo el mundo episodio 9 episodio 9 y unos cuantos meses antes del estreno te daban el nombre pero ya era en tu mente era episodio 9 claro se llamara como se llamara exactamente y a diferencia de lo que comentaba Mario de que no tenías la certeza de que iba a haber una continuación desde que se anunció el episodio 1 ya sabías en qué año se iba a estrenar el 1 en qué año se iba a estrenar el 2 y en qué año se iba a estrenar el 3 sí porque ya tenías la idea aquí había 3 y aquí te dicen que el 1 ah bueno hay otros 2 adelante porque este es el 4 ya estaba el hueco cubierto nada más tenías que esperar a verlo incluso creo que ya fueron anunciadas como trilogías o sea ya sabías sí ya sabías incluso hasta el año decías ah en el 2005 se acaba todo porque ya llegan al episodio 3 así como cuando Disney anunció los episodios 7, 8 y 9 te anunciaban ah bueno van a ser cada 2 años entonces en el 15 en el 17 y en el 19 se acaba la trilogía sí ya eran este ya eran bueno ya había la certeza que eran trilogías y ya sabíamos en qué momento se iban a estrenar cada película lo que no pasó con las 3 primeras exactamente no pues no ahí no tenía entonces han anunciado el estreno del episodio 6 en algún momento previo digo habría que ver la gente que ya estaba más enterada leían no sé revistas especializadas cuando se anunció la fecha de estreno del episodio 6 mmm sí sería interesante sí habría que checar eso efectivamente que seguramente por las ganancias que llevaba Fox no no creo que tardaría mucho después de los primeros meses en taquilla ¿no? o sea que pasara por la mente de Fox oye pues hay que hacer la secuela hay que hacer la siguiente película porque esto dejó mucho dinero sí sí queda claro que para cuando se hizo el 5 ya había miras de hacer el episodio 6 pero a lo que se refiere José Cabello es este cuando fue anunciada así como oficialmente de que sí se iba a producir y cuando se iba a lanzar porque también acuérdense que este ahorita ya todo a través de internet y las noticias ya te enteras de que ya inició la filmación ya acabó la filmación ya ya se va a estrenar tal pero en ese momento eh era más eh complicado o no sabíamos en el al momento como se estaban desarrollando las películas como lo sabemos ahora sí hoy en día hay filtraciones e información interna y digo hasta cuando filmaron el regreso del Jedi se acordarán este para evitar ahí a los curiosos estaba trabajando bajo un nombre falso la película era la Blue Harvest no porque ya como dice Edgar ya ya era más una institución Star Wars que que un garbanzo de Alibra como había sido episodio 4 que fue un boom que nadie se esperaba ya ya después ya ya era ya era Star Wars ya era un hombre conocido comercial cotidiano incluso en uno de los capítulos de este nuevo documental que está en Disney Plus de Industrial Light and Magic te mencionan que cuando acaban de filmar el episodio 4 en aquel entonces solamente Star Wars la mayoría de los empleados de Industrial Light and Magic se ponen a buscar chame en otro lado porque dicen pues ya acabé mi trabajo aquí tengo que seguir comiendo ¿no? pues sí se van a otras actividades porque no les avisaron o no tenían la certeza de oye espérate sigues contratado porque viene el episodio 5 o la segunda parte y ya para episodio 6 ya sabían al menos ellos ya sabían que tenían que continuar el trabajo para la siguiente película sí pero no fue hasta que ya existió un boom un boom de Star Wars sí porque suponía pero a lo mejor pasaron varios meses entre el 77 y que se dieron cuenta que iba a continuar el Imperio Contra Ataca sí entre que les den el aviso ¿no? bueno aquí nos fue bien pero este pasaron a lo mejor 6 meses en los que ellos tuvieron que buscar chame en otro lado como dices sí es que era era lo normal si episodio 4 hubiera sido el mayor fracaso del mundo pues ahí se hubiera acabado de Star Wars y ya gracias por su participación le echamos ganitas y pues dale a ver a dónde nos vamos y a ver sí exacto y eso se refleja hasta en otras cosas como por ejemplo en el coleccionismo porque ya hoy en día a buscar es que esto se utilizó en la producción tal no digo que sea fácil pero es un poquito más accesible antes se acababa la película todos estos sets es madera tíralo y quémalo y se acabó o repíntalo yo ahora repíntalo exacto y ahora lo utilizamos para este programa de televisión reutilízalo exacto y hoy en día bueno un clavo que estuvo en la producción del episodio tal ya se vende en eBay por miles de dólares yo creo que es este negocio de las propias productoras no de así ah bueno esto ya lo vamos a sacar luego a subasta hoy en día ya hoy en día ya pero antes era basura oye tenemos ese vestuario ahí pues a ver ya déjalo mételo en una bodega o este córtalo y hacemos otra cosa es negocio deséchalo sí exacto pues ves que incluso en Túnez dejaron abandonado a gran parte de la escenografía de Tatooine sí pues sí y la gente que iba de viaje ah pues mira aquí está esta parte de la casa de los Owen pues me la llevo sí claro ahí sigue la casita ¿no? que hubo quien la quiso restaurar es un hotel ¿no? es un hotel es un hotel que funciona vaya tiene huéspedes y creo que ya ya no sé si volvieron a arreglar o conservaron partes que estaban acondicionadas como en la película sí pero lo que dice Edgar lo que es la parte del iglú la fachada del iglú sí eso está en otra parte separada del hotel en medio del desierto por llamarlo de alguna forma ajá sí porque en la película pues se supone que es la parte de arriba pero no están ya en la realidad están por separado y es es otra cosa totalmente diferente exacto y bueno cuando llegó el 2005 todos volvimos a vivir lo que habíamos vivido en el 83 en donde se nos decía esta ya es la última película que vas a ver en tu vida de Star Wars y lo dijo Lucas dijo se acabó ahí muere sí sí fue como como la y a los dos años exactamente como dijo Jorge vimos Clone Wars en el cine aunque no era exactamente de una película como tal no era de actores y no era animada pero volvíamos a una pantalla de un cine a ver otra vez Star Wars y luego ya en el 2000 sí y no bueno y ahí pensamos que Star Wars iba pero que Star Wars iba a seguir así dijimos este ah bueno van a seguir series o películas animadas o series animadas y pues eso es lo que veremos aquí en adelante de Star Wars y cómics y novelas y tal la prometida serie de actores reales que nunca pudo realizar George Lucas pero que todos estábamos esperando que iba a pasar en algún momento que ahora son una realidad no ahí tiene series para escoger ahorita ya sí ahorita ya pero antes no y hasta había fanfilms fanfilms con muy buena producción este que todavía los alcanzas a ver en YouTube y eso y era un poquito de oye si se puede esto lo hicimos los vecinos este lo pagamos con tarjetas de crédito y mira tiene buena calidad hay unos fanfilms que tienen otros no tanto pero hay unos fanfilms de muy buena calidad y era un poquito el de mostrar oye si es viable y hoy en día como dice Edgar ya lo tenemos si también hablas interviene el billete verde de disney de todo disney para también generar tantos proyectos no nada más la trilogía de 7 8 y 9 sino toda la serie es todo lo que están haciendo pues si le ayuda mucho si claro y bueno ahí pasaron 10 años de sequía de película por llamarlo de alguna forma del 2005 al 2015 cuando se estrenó lo que hasta ahorita es la última trilogía de Star Wars pero supongo que en algún futuro podremos estar hablando de otro programa de trilogías en donde estaremos hablando de una nueva trilogía posterior a los episodios 7, 8 y 9 es posible y también ya dentro de algunos años ya hablar la trilogía tal y tal 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 y lo veremos como normal pero pues bueno recordemos en este momento que todavía es incertidumbre porque se habla de la trilogía de Rian Johnson alejada de se ha quedado ahí en el tintero y entonces hay todavía incertidumbre de que si volveremos a ver como tal una nueva trilogía o si veremos películas aisladas de Star Wars y si sucede esa trilogía adelante si por unas declaraciones recientes que hizo Caitlyn Kennedy como que Lucasfilm se quería alejar del uso de trilogías y decir a lo mejor se nos va a ocurrir hacer una película pero una sola que no tenga forzosamente que hacer tres o a lo mejor hacer cuatro ¿no? dependiendo de la historia pero ya como que se quieren alejar del término trilogía forzosamente y también tienen la intención de alejarse ya de la historia de los Skywalkers que eso también es algo arriesgado ¿no? al final llevas nueve películas viendo la historia de los Skywalkers series y todo ese rollo con la idea de bueno es Anakin Luke Lea todo lo que les pasa yo creo que si lo manejan bien es viable y hasta cierto punto saludable porque en un universo tan grande puede haber muchas historias historias buenas si es una historia bien contada que te atrae con personajes con los cuales te relaciones y eso es como como les diré como las películas de la segunda guerra mundial no en todas las películas de la segunda guerra mundial sale Hitler ni Winston Churchill que son como las cabezas hay historias de amor en la segunda guerra mundial hay historias de espionaje en la segunda guerra mundial hay historias de zombies en la segunda guerra mundial o sea es un terreno fértil siempre y cuando la historia que te cuenten sea buena eso es lo que si estaría sería bueno que viéramos y la fórmula ya la tienen con el mandaloriano por ejemplo es un personaje que no tiene nada que ver con en teoría con ellos y ha sido muy buena exacto exactamente porque porque han generado eso que decimos personajes con los cuales te identificas personajes que recuerdas personajes que te interesa que les va a pasar y que curiosamente en el episodio 9 nos vendían la idea de que era la última vez que íbamos a saber de los skywalker y en menos de un año estábamos o dos años estábamos volviendo a ver a Luke pero en la serie de mandaloria exacto y luego el libro de Boba Fett exactamente entonces así como que alejarse de los skywalker les va a costar mucho trabajo si pero ya ya están más disminuidos lo cual está bien también o sea son embarraditas y si lo ves y lo poco que lo ves por ejemplo en el mandaloria la primera vez que sale Luke es muy memorable creo que se lo merecía o sea si va a salir los últimos 10 minutos que sean unos 10 minutos de wow y creo que lo lograron y todos nos emocionamos sí por supuesto por supuesto pero o sea son buenas embarraditas en momentos justos con un buen trabajo de efectos especiales para hacer un Luke joven también que parezca creíble ah sí 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 se parece a Luke sí claro y bueno y ahorita con la serie de Obi-Wan pues también es pues otra vez regresar un poquito a las precuelas no estaban muy abandonadas en esta etapa Disney por llamarla de alguna forma sí porque todas las referencias eran a la trilogía clásica pero casi no había nada de las precuelas como bien dice Mario nuestra señorita productora dice la delgada línea entre la trilogía y la secuela yo creo que van a volver las trilogías de Star Wars tarde o temprano sí habrá habrá que ver y habrá que ver qué trilogías porque en una de esas dicen sí ya viene la nueva trilogía pero sucede cinco mil años antes de lo que ustedes ya conocen y otra vez vamos con él a ver cómo iba a ver cómo exactamente tipo Knights of the Old Republic o Tales of the Jedi que son historias interesantes o sea son historias buenas hasta visualmente en los cómics por ejemplo sí pero te te pueden decir cinco mil años pero también se pueden aventar uno de diez mil años después también puede ser y luego y qué pasó en esos diez mil años o de repente nos llevamos la sorpresa de quince años después regresa Rey y regresa Finn y como fueron los héroes de una generación que conoció Star Wars en los episodios siete ocho nueve se les vuelve muy atractivo volverlos a ver en pantalla después de quince años claro sí sí también es muy posible queremos la trilogía de Baby Yoda sería interesante ver una un algo más extendido de de Grogu que te resolviera muchas dudas que tienes acerca de la especie de de Yoda de Grogu un Grogu como adolescente pero vaya para como se maneja tendría que tener como ciento veinte años doscientos años podría romper con todos los Skywalker y el único lazo que uniera Star Wars con la nueva trilogía podría ser Grogu podría ser yo yo creo que Disney le va a apostar a algo así con Grogu es que ahí no sabemos si se va bueno pues todo apunta de que se van a ir por la línea de Mandalore de que pasa con con el planeta y y con este con las cúpulas de Mandalore y y no sabemos que tanto van a seguir la la línea histórica de los orígenes de Grogu si que también viene que viene temporada tres no viene la temporada tres y ya va fue anunciada ya también la cuatro pero imagínate la mercadotecnia de porque usted lo pidió Baby Yoda en su propia película no Grogu la película sí porque también no te han dicho cómo escapa Grogu de la matanza del templo Jedi por ejemplo nada más tenemos ahí un flashback que ya tuvo pero toda la odisea no te la han narrado es lo que te comento que no sabemos si van a seguir explotando esa parte o ya lo van a dejar un poco de lado e iremos más bien a la historia del del de Din de Yarin y hacia Mandalore sí porque ahorita historia historia de Grogu como tal no hemos tenido Grogu hasta ahorita ha sido un objeto muy atractivo muy vendido muy esperado pero es un recurso para llevar la historia hacia adelante no es un personaje como tal que entienda su historia su desarrollo eso no lo hemos visto es les conviene que no sepamos mucho para ahorita sí exacto exacto pero ahorita Grogu es el santo grial ahorita Grogu es los planos de la estrella de la muerte o sea es algo que mueve la historia y que te mantiene ahí y que te mantiene ahí lo cual no está mal pero a lo mejor ver ya un desarrollo como personaje como desarrolla sus poderes como puede caer hacia el lado oscuro que ver a un ser tan poderoso cayendo al lado oscuro y así chiquito y orejón estaría interesante dice nuestra señorita productor Grogu es un accesorio sí Grogu Grogu es un es un recurso narrativo no es un personaje y mercadológico que lo comparó con un bolso este Jorge pues es que la verdad sí nada más anda ahí con con el mandaloriano en las aventuras haciendo apariciones esporádicas haciendo buenas apariciones en el libro de Boba Fett por ejemplo es muy buena y a Disney a Hasbro le está dejando mucha lana todo esa mercadotecnia es que al final del día a Grogu le podría pasar lo que le pasa al humano con sus mascotas que tu mascota te dura 15 años se muere y normalmente te haces de otra mascota Grogu se le va a morir el mandalorian tarde o temprano a una edad de él todavía pequeño y se tendría entre comillas que hacer de otro padre cuidador amigo y en toda su vida podría tener tranquilamente 12 15 amigos que se le van a ir muriendo por el puro paso del tiempo sí hay potencial ahí hay potencial ahí entonces pudiera ser que bueno ya se acaba el mandalorian pero Grogu sigue y ahora como dice Jorge va a ser el accesorio de otro nuevo personaje podría ser porque vas a ver la serie porque está Grogu en la otra serie sí es como es como Grogu McCloud al final solo puede haber uno porque ahorita vamos a las secuelas ¿no? a las polémicas secuelas que tanto quiere Jorge pues ahí de repente para las secuelas no sabemos dónde está Grogu pues ya nos quedan pocos minutos de programa Mario yo creo que ya ni tocamos ese tema no sé cómo veas no 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 es que ahí hay un agujero que y Grogu en dónde está para episodios 7 y 8 y 9 ¿no? o sea ahí es algo que desconocemos sí exacto siguiendo esa línea de tiempo todavía debe de andar por ahí ya más grandecito y vivo aunque no mucho exacto y totalmente vivo y seguramente va a haber alguna película serie historia que nos explique por qué no lo vimos en los episodios 7 y 8 y 9 sí lo que pasa es que lo mandaron a un planeta de una dimensión desconocida durante cuatro años y curiosamente fue cuando conocimos a Rey y por eso no lo vimos es que por eso están ahí Pablo Hidalgo y todo el equipo de historia porque vaya hay bloques que entre sí tienen cierta conexión pero cuando los pones como parte de un todo no empatan entonces yo creo que Pablo Hidalgo y su equipo ahí andan quebrándose la cabeza y oye ¿cómo parchamos esto con esto? pues con chicle y un clip ahí medio hechizo sí porque hicieron un huecote en la historia en el momento que Grogu se va con con el mandaloriano entonces dices a ver no se queda con Lu que eso quiere decir que no muere con la destrucción del nuevo templo a manos de Kilorren y entonces dice ¿dónde está? ¿qué fue de él? y también ha pasado con un poco con Ahsoka porque todos decíamos ah bueno pues Ahsoka para el episodio 4 ya murió y resulta que no se separa está viva y se separa de la orden Jedi y ya surge como dice Jorge creo que ahí sí parchearon en la serie de Clone Wars bastante bien el por qué no vimos ni a Ahsoka ni a Rex en el episodio 3 porque simplemente los mandaron a otra misión aunque ya ves y hablando de los parches que ponen ahora se supone que Rex sí estuvo en el regreso del Jedi se supone se supone pero vaya fue pura casualidad ahí hay un actor con barba es Rex punto ya está con la barba perfecto ya creció sí exacto muy chistoso y hay parches que no les funcionaron o por ejemplo lo que a mí no me gustó por ejemplo el de el de Darmole a mí me duele mucho lo que le hicieron a Darmole o sea Darmole era el villano de la primera trilogía y y terminó siendo muy mal muy maltratado durante la serie de Clone Wars sí exacto de repente sí hasta Gangster se hizo que digo creo que en las nuevas trilogías tanto en las precuelas como en la secuela les falló el villano porque como dice Edgar Darmole podía haber sido el villano de la trilogía y no lo fue y Snoke y Phasma pues tampoco les fue bien como villanos de la nueva trilogía pero Phasma es total esa es otra que a mí me duele tú cuando viste el trailer de la primer el primer trailer que liberaron de episodio 7 y ves un tropper plateado en medio de las llamas así todo ponente y dices ay ese tiene pinta de hacer algo bueno y dura 3 minutos y desaparece y así de y luego como te decías ahora si viene el nuevo Boba Fett pero y resultó que fue el mínimo 3 minutos de película y se acabó ajá si es un ese es otro personaje muy maltratado por si no te dan no te dan personajes con los cuales te conectes o te encariñes aunque sean malos te puedes encariñar con un personaje malo digo Vader es el ejemplo ¿no? pero este pero no no logran eso los personajes los personajes exacto o no te dan la oportunidad de conocerlos bien de conocerlo pues Darth Maul tan fue buen villano y que se lo despacharon tan rápido que lo revivieron sí para subsanar ese así como de era un personaje misterioso visualmente era muy interesante ajá poderoso y había matado un Jedi de alto rango entonces entonces era un personaje del cual querías ver más sí porque hay muchos fans de Darth Maul sí por supuesto es que visualmente como lo matan como villano pero como lo matan en episodio 1 así como ya lo mataron muy buen villano no pues ah pues lo revivimos y en las y en las secuelas te ponen a un chamaco berrinchudo inseguro y que no sabes lo que quiere se parece a Darth Vader porque es la misma ropa sí casco similar entonces no te aporta nada nuevo visualmente y el villano que aportaba algo visualmente tú nunca viste nada de él que era Snoke por ejemplo yo me quedé con ganas de ver más de Snoke sí ahí era lo que decía bueno y Snoke el gran nuevo villano tal 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 y en el 8 lo matan así como que yo ahora quemas el villano del 9 ajá exacto como que se empeñaron tanto en en dar giros bruscos a la izquierda para para evitar ser predecibles que se les fue de las manos ah mira Ryan Johnson ahorita dijo es que hubiera atravesado el sable de Kylo Ren a Snoke por el estómago y lo podían haber revivido en el 9 como de haber sabido que era tan fácil de haber sabido que los no son no se mueren cuando las atraviesa un sable exacto exacto pero se empeñaron se empeñaron tanto te digo en dar esos giros bruscos a la izquierda digo Rey le entrega el sable con toda la ceremonia todo todo el este el peso a Luke y que hace Luke lo tira como que ok si la gente espera una reacción de Luke eso no les vamos a dar si la gente espera que este sea el nuevo malo no se los vamos a dar y de tanto no dar y no dar y no dar pues ya te quedas como ah churreón así de bueno ya esas no esperadas al corte no le dieron nada no yo yo perdón yo por ejemplo a un personaje que siento que también ahorita están maltratando mucho es a Luke porque se supone que Luke era el héroe y ahorita de viejo te lo pintan como como algo le vale es un perdedor todo lo que había aprendido no lo ves ajá no 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 lo maltrataron mucho este rol villegas saludos a todo el panel muy buena charla pero al final siempre será una incógnita de lo que seguirá me encantaría saber más de la niñez de Luke y Lea y más de los personajes de Rebels salud sí o sea tela de donde cortar hay bueno la niñez de Lea ya supimos bastante con la serie de Kenobi ayudó bastante sí ayudó bastante y de nuevo se supone que en la serie de Ahsoka pues veremos la continuación de los personajes de Rebels sí y hay hay todavía algunas oportunidades digo ahí viene Andor Andor si si vemos más o menos la cronología ahí anda Mon Mothma no sería raro que aunque sea un cameo veamos a una Lea ya más madurita no la que no la del episodio 4 más jovencilla pero ya ya de senadora haciendo sus pininos creo que ahí hay un rinconcillo aunque la veas pasar ahí va Lea puede ser no además porque Disney le está pasando mucho a la serie no hay cuatro temporadas confirmadas ya algo así no de Andor dos pero de doce capítulos cada una sí larguita a nivel capítulos pues sí vendrían siendo como cuatro cuatro de lo que te están dando claro claro entonces tienes ahí buena oportunidad para alejarte de los Skywalkers sin divorciarte cien por ciento de ellos entonces sí sí hay sí hay manera de ver algo así creo que es buen experimento también de alejarte de los Jedi y de los Sith está bien lo cual lo cual está bien le quitas quitas un poquito el aspecto místico mete más el aspecto humano que es un poquito lo que hemos visto en los en los trailers de Andor la gente la la rebelión la opresión del gobierno ahí pueden darse historias muy interesantes ojalá y ya notaste Mario como discretamente nos volvimos a alejar de la nueva yo sé que evitas el tema evitas el tema de las secuelas yo yo nunca le tuve fe a la nueva trilogía desde que anunciaron a J.J. Abrams como director desde ahí dije híjoles va a ser un camino muy difícil para la nueva trilogía sí no yo te juro que iba con toda la disposición de ir con una mente abierta ya habíamos visto todos el diseño de los nuevos stormtroopers decías ok se ven más modernos pero respectan su esencia hasta de los snowtroopers que ni si como dice José Manuel si parpadeas no los ves pero veías el diseño y decías ok como que tienen una sí la estética me parece muy atractiva los tie fighters también los tie fighters sí no dejaban de ser los tie fighters clásicos nada más con una tuneadita pero tenían ese aspecto clásico pero no sé si a ustedes les pasó empecé a ver la película y dije ok esto está esto está novedoso pero luego a Churrión esto ya lo había visto a caray esto también ya lo había visto a Jijo esto también ya lo había visto y esto ya lo habían dicho y eso ya lo habían dicho exacto sí ahí creo que es un tanto algo que yo siempre he mantenido la trilogía original es como es porque Lucas tuvo muchos contrapesos alrededor de ella no lo dejaron hacer lo que él quería y funcionó cuando llegan las precuelas y Fox le da carta verde y haz lo que quieras pues él hace lo que quiere él hace lo que desea hacer con su obra y nada más perdón que te interrumpa ahí es que ya fue una gran diferencia porque en la en la trilogía original Fox si tenía las riendas de alguna manera de las películas y bueno sobre todo en la 4 la 5 y 6 un poco menos pero si había rienda pero ya en las precuelas ahí ya Fox ya nada más entró para la distribución de las películas y ya todo estaba en manos de Lucasfilm y ahí fue donde viste cosas así como un Jar Jar Binks como como una parte que mucha gente dice que no le gusta que es pues que chiste tenía que te enseñaran que Anakin costúa tripio ¿no? por ejemplo que eso es como que algo que no aporta la historia la guerra de los clones que de esa trilogía es a mí la que menos me gusta todos esos detallitos y vas del otro lado con Disney a las a la nueva trilogía y si te encuentras es un tanto que el rigor de Disney de querer controlar muchas cosas provocó mucho muchos desaciertos en la en la trilogía de las pues de las nuevas Raúl Villegas por otro lado es la primera vez que los escucho ¿qué tan seguido hacen estos en vivo? todos los martes a las 10 de la noche aquí nos verás pues sí Edgar tienes tienes mucha razón y este sí en las en las precuelas yo creo que o sea en la trilogía original pues estuvo Marcia Lucas estuvo Guy Kurz este pues algún no y buenos escritores Lawrence Kasdan ajá pero me refiero a contrapesos ¿no? Irving Kertner como director ajá y seguramente Marcia ahí este yo Lucas escribía algo y Marcia Lucas le daba un zap así de no 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 andes metiendo ese personaje que no sirve o varíale aquí o bueno también en la edición de las películas Marcia Lucas este tuvo mucho que ver en el ritmo de hecho ella en la edición cambia todo el ritmo de episodio 4 y entonces pues en episodio 1, 2, 7 no hubo eso ¿no? no hubo esos contrapesos y entonces tiene ciertas fallas la la las películas y a lo mejor las fallas del episodio 7, 8 y 9 es querer sacar un producto muy rápido y no tan pensado no tan planeado yo yo creo que es un error eso de que cada director hiciera su 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 pedacito de 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 capítulos a 7, 8 y 9 en lugar de a lo mejor ah no pues es que agarramos a un este escritor que escriba los 7, 8 y 9 y ya nada más se lo damos a diferentes directores creo que hubiera estado un este algo algo más parejo hubiera pasado en los 7, 8 y 9 pero también no se olviden que ahí hubo un incidente muy importante que es la la muerte de Carrie Fisher porque yo estoy seguro de que el episodio 9 pues estaba planeado de otra manera pero muere Carrie Fisher y tuvieron así de pues a ver que como dice Jorge a ver que tenemos sácate el rollo 3.14 16 ¿con qué lo parche creo que todavía se murió muy a tiempo para poder haber corregido el camino y no lo quisieron hacer porque digo si tú tenías planeado que se muriera Luke en el episodio 8 para darle el protagonismo a Carrie Fisher en el 9 y se te muere Carrie Fisher y la escena final es en donde se muere Luke perfectamente podías haber dejado en incógnita si se murió o no se murió para poder jugar con Mark Hamill como la estrella del episodio 9 y que él hubiera hecho el papel que en teoría le tocaba a la princesa Lea si había había maneras pero bueno no fue la mejor la que escogieron para episodio 9 pero para que te sientas mejor mi querido Mario algo positivo puedo decir de las de las secuelas la verdad a ver déjamelo grabo por supuesto grábalo está grabado está siendo grabado cuando yo cuando yo cuando vi el episodio 1, 2 y 3 o sea las precuelas había mucha expectativa y cuando vi el episodio 1 dije más o menos hay cosas que me gustaron pero dices como que me me quedó a deber no sé si sea la 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 opinión general pero dije episodio 2 mejoró un poquito y creo que el episodio 3 es el mejor logrado empata muy bien como para cerrar las trilogías pero me había quedado con un sabor agridulzón con las secuelas con las precuelas perdón pero cuando salen las secuelas mi querido Mario vuelvo a ver las precuelas son obras maestras eso le tengo que agradecer a las secuelas cuando las vi dije no me quedo con 1, 2 y 3 con toda la vida eso sí se los agradece vamos a esperar los episodios 10, 11 y 12 10, 11 y 12 para que me digan hombre 7, 8 y 9 son una maravilla que va yo creo que si en algún momento se les ocurre hacer algo ya tendrían que dejarlo hasta el 10 no más sí yo creo que deberían dejarlo ahí y si hay otras trilogías está bien pero vamos a explorar otro lado de la galaxia vamos a explorar otra época de la galaxia con buenos otros personajes otros personajes pero pero que a lo mejor si vinculas como hechos históricos no no necesariamente te digo con los skywalkers pero y regreso a los cómics en el en los cómics de de Tales of the Jedi ves cuando los Sith empiezan a construir sus templos en Jabin 4 no a lo y dices ah es que esto miles de años después es donde es la base rebelde ese ese tipo de conexiones pueden ser interesantes pero pero a mí no me disgustaría ver te digo otra época otro aspecto de la galaxia y como dices Edgar personajes interesantes que te llamen que ninguno se llame skywalker no hay ningún problema hay tela de donde cortar ahorita bueno yo considero regresando al tema que han hecho bien las cosas con el libro de Boba Fett y con el y con el mandaloriano se han alejado un tanto de la historia de los skywalkers sin dejarlos de lado dándote personajes con otras historias que a mí me parecen muy buenas porque a Marte de todo me gusta mucho esa cultura de los mandalorians entonces es muy padre ver el sable el sable negro ver a Boba Fett después de su de todas sus aventuras me gusta me ha dejado un buen sabor de boca si hay cosas hay cosas que que podemos todavía seguir explorando y cosas que a lo mejor ni siquiera hemos o sea hay cosas que ya ok estos son si estos son jedi seguro hay otras cosas que vamos a descubrir y te digas ah caray esa no me la sabía pero ya entendí esto y lo otro entonces hay que ser cautelosamente optimistas creo yo y digo ya la clásica pregunta obligada que creo que Jorge ya la respondió pero cuál sería tu trilogía favorita de las tres de las tres o sea de las tres existentes ahorita no de las hipotéticas de las existentes la clásica definitivamente y te digo puede ser hasta generacional para mí Star Wars es Nueva Esperanza el Imperio Contra Ataca y el Regreso del Jedi todo lo demás que vino después ya fue por añadidura pero pero yo soy fan de primera generación y por ende mi favorita es la trilogía clásica definitiva para ti Edgar aunque no la vi en el cine también la original me me creó un gusto verla cuando llegó a casa y dije ay qué buenas películas y me chocaba por ejemplo verlas en el 5 que las ponían dobladas al español así de ah está bueno que lo pasen pero no me sabe igual y con comerciales y con comerciales aparte entonces sí la original y mi favorita es El Regreso del Jedi para ti Mario para mí sí también mi favorita es la trilogía original o la trilogía clásica pero a diferencia de Jorge Merino yo no me cierro a lo demás de Star Wars y también disfruto la trilogía de las precuelas y también disfruto la trilogía de las secuelas y me sigo divirtiendo viendo todo lo que es Star Wars ah no yo no me cierro a lo demás de Star Wars simplemente en ese lo demás no entra la nueva trilogía también como yo no me cierro a como Jorge Merino yo prefiero Clone Wars que la nueva trilogía ah sí 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 yo también para mí todo es Star Wars y lo sigo disfrutando yo también y de y de cada cosa es lo bueno y sigo aprendiendo y lo sigo disfrutando y y me sigo divirtiendo que eso es lo importante personaje favorito y Raúl Villegas nos pregunta personaje favorito y película favorita no trilogía sino película nada más contente de Raúl tu opinión José de tu trilogía sí y ya de ahí ligamos la pregunta de Raúl me quedo igual con la trilogía clásica ajá al igual que Mario me gustan las tres trilogías y series animadas y todo lo que lo que sigue saliendo de Star Wars y mi película favorita sería el episodio 6 el regreso del Jedi y el personaje sería yo creo que Luke yo mi película favorita es el imperio contraataca y este y yo creo que pero mi dependiendo mi edad o de los tiempos ha cambiado mis gustos yo creo que cuando había la trilogía original nada más mi personaje favorito eran Luke y Darth Vader pero ya ahorita con las con las nueve películas todo lo demás este está Obi-Wan también es de mis favoritos mi película favorita de todas es episodio 3 es la la parte donde Obi-Wan traquetea a Anakin me encanta y en este caso tengo un héroe favorito que es Obi-Wan y otro como villano es Boba Fett muy bien y para ti Jorge en mi caso pues creo que ahora sí que como decía cierta aerolínea ya que ya no ya no existe pero creo que por ahí tenía ese eslogan la primera siempre será la primera para mí la favorita es definitivamente una nueva esperanza fue mi primer contacto con con Star Wars y fue el primer contacto del planeta entero con Star Wars creo creo que es la que la que te tiene emoción tiene diversión tiene expectativa te abre las puertas a todo ese mundo que ya llevamos muchos años conociendo entonces para mí es el episodio 4 y personaje Darth Vader Darth Vader siempre ha sido mi personaje favorito al principio por el aspecto visual y porque los malos siempre tienen un atractivo pero ya que lo vas conociendo en el desarrollo de la de la trilogía original y de las precuelas porque también lo vimos en las precuelas es es un personaje más complejo que eso es un personaje hasta cierto punto trágico no es no es el malo por el placer de ser malo hay toda una historia detrás y eso creo que lo hace más rico para mí el personaje mi personaje favorito es Vader ahí incluirías a Anakin o lo tomarías como un personaje independiente no incluir incluiría a Anakin porque vaya de ahí es de donde surge y vas viendo todo lo que lo lleva a convertirse en Vader y entonces eso 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 le da le da una continuidad ahora sí que cómo cómo empieza a ascender porque eso sí lo ves desde el episodio 1 su ascenso su caída y su redención ves ves el ciclo completo de Vader por eso por eso de repente cuando he leído oye deberían hacer una miniserie de Vader pues ya vimos toda la historia de Vader si acaso capítulitos yo soy yo soy 12 capítulos de Vader 12 capítulos de Vader y quieres una miniserie de Vader yo soy de ese grupo me gustaría ver una historia una serie de Vader del punto donde Vader es el malo y haciendo sus cosas como como miniserie en un arco en un arco narrativo específico podría funcionar Raúl Villegas me dice para mí seguiría siendo Boba y el Imperio contraataca sí 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 son muy seguidos por los fans Edmundo nos comenta si la venganza de los Sith fue sensacional de hecho José sabe que me encantan mucho los clones y sobre todo en el episodio 3 hubo mucho auge con ellos diferentes categorías sobre todo que cada tropa tenía el color de sus generales Jedi la verdad fue un boom para para mí sí creo que creo que hay mucho fan de los troopers de los clones de los clones bueno de los clones y ya luego de los strong troopers o sea y en coleccionismo cada figurita que te sacan y el la 501 y la 502 y el escuadrón 8825 el Bad Batch y con y con este y con hombrera y sin hombrera y con armita y sin armita y que si tiene un ojito y que si no tiene un ojito pero siguen siendo muy seguidos y muy este muy deseados por todos los fans y coleccionistas y otra pregunta después de todo cuál es el mejor Jedi para cada uno de ustedes el mío Obi-Wan es creo que el mejor yo coincido Obi-Wan Kenobi la historia de Obi-Wan cuando empieza en la trilogía original es su final de la historia pero conocerlo durante todas las guerras clónicas yo soy muy me dolió mucho cuando cuando le matan a su enamorada este Darth Maul ahora con la serie de Obi-Wan si definitivamente mi Jedi es Obi-Wan si digo yo como ya lo comenté pues es de mis personajes favoritos pero y Yoda donde dejamos a Yoda o sea Yoda yo me quedo con Luke porque al final te diría la que aplica el tío en la serie de Kenobi eres tan bueno así como entrenaste a tu paraguas y lo perdiste de Yoda creo que el problema es que no hemos visto mucho de él y tampoco está como muy bien parado lo que hemos visto no o sea te venden a Yoda como el el máximo Jedi y nunca se da cuenta que tiene ahí al cita al lado de él casi casi sentado en su mesa bueno pero es que ahí el lado oscuro lo nubla todo acuérdate pues sí pero se supone que Yoda es Yoda o sea Yoda es así el ni Yoda ni este May se dan cuenta o sea se supone que eran los más chichos y les ganan el mandado para nuestra señorita productora su favorita es Rey Palpatine y qué bueno que dices Rey Palpatine nadie se cree eso de Rey Skywalker cuando ves al final de la película dices ajá bueno pero ahí es una decisión no digo es ahí es una forma de decir que sigue el camino del lado de la fuerza se puso el apellido para quedarse con los terrenos para que no las persiguieras con el con los robots sí ahí había había unas propiedades que le interesaban quedarse con el apellido del malo le iban a perseguir ah esta es la mala pues pues quién sabe si si volvamos a ver a a Rey y a a Poe y a Finn y pues probablemente sea a través de una serie yo creo es tan interesante volverlos a ver pero quieren seguir trabajando con Star Wars nos han comentado después del resurgimiento de las series que si les gustaría a mí a mí a mí a mí el que menos me cae bien de ellos es el fin como como actor y como personaje sí habrá que ver pero por lo pronto creo que van por buen camino las series ahí viene ahí viene como dicen Mandalorian ahí viene Andor creo que eso nos va a tener entretenidos un buen rato Bad Batch también la parte animada no y este el acólito o la acólita ah de Acoly también este todavía no se define creo que la acólita pues creo que nos puede también dar este cosas muy interesantes del lado oscuro de la fuerza habrá que ver en qué época se desarrolla lo digo los Acoly salieron en Knights of the Old Republic no que si es bastante antes habrá que ver si respetan eso no sé ya ya confirmaron también pregunta la serie de la hermana porque decían que había tenido como mucho boom y iban a ser de arriba ajá de arriba no no la han confirmado solo siguen rumores ni segunda temporada ni spin-off ni nada que tenga que ver con que no habían confirmado hasta el momento espero que haya segunda temporada Edmundo nos comenta que a él le gustaría que hicieran las películas del universo expandido ya que cuando Disney adquirió Star Wars quitaron todo el databank de los personajes y como dicen conocer más acerca de la vieja república si te digo tela de donde cortar Pablo Hidalgo y su equipo tienen como la usen ya es otra cosa que sea Jorge que nos podemos aventar ahí 10 mil años antes o 5 mil años antes puede haber hay mucho tiempo por donde pueden abarcar de historias ahí lo van a si lo llegan a hacer es probable que lo manejen algo parecido a los What If de Marvel algo animado rápido de 20-30 minutos este capítulo esta historia esta otra y así lo cual no está no está mal ya arañaron la superficie de eso con Vision con Visions y este ¿cuál era la otra? no creo que con Visions nada más y hay segunda temporada de Visions también ya viene también a mi Vision si me gustó no todos los capítulos pero si es una manera episodica de tocar el universo y además el arte está muy bien hecho y Raúl Villegas contesta su propia pregunta para él sería Kenobi ok pues no sé si quieran que aquí dejemos la charla por hoy o tienen algo más que agregar no de mi parte estar a la expectativa y reunir fuerzas para Andor ya pronto ojalá no la sigan retrasando ya es es un mesecito un mesecito un mesecito un mesecito un mesecito ya estaremos ahí seguramente pues estaremos aquí platicando precisamente de Andor seguro estaríamos aquí en Serías pero animado si pero bueno ya platicaremos de tres capítulos si van a van a soltar tres si entonces tenemos ya de regalito de Disney este tres capítulos y tenemos mucha tela de dónde cortar para un programa como que lo compensan con eso oye lo retrasamos un mes pero les van tres capítulos si lo siguen retrasando van pero ahora les van cuatro entonces nos van a dar así una mega película si este Raúl Villegas y cuando más se reúnen excelentes pláticas digo todos los todos los martes a las 10 de la noche la idea es reunirnos aquí y este no sé si tengan algo más creo que sería todo muchas gracias Edgar espero que te hayas divertido si mucho muchas gracias por la invitación Jorge como siempre gracias gracias a ustedes muy buena plática Mario igual como siempre muchas gracias gracias a ti José gracias Edgar gracias a Jorge y gracias a nuestra amable audiencia como todos los martes por la noche nos vemos dentro de ocho días y que la fuerza los acompañe nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!